estas no son las únicas cualidades también tienes que tener una mente fuerte esta labor es agotadora cuidar de un enfermo no tiene horarios no tiene reemplazos ni consuelos todo el mundo se interesa por el enfermo pero nadie te hace esta pregunta cómo te encuentras pasas a ser el cuidador ya no eres una persona eres un gladiador tú lo das todo de ti porque así lo quieres hacer quieres cuidar a ese enfermo y que su calidad de vida sea la mejor para él que su sufrimiento sea el mínimo o ninguno que tus cuidados den fruto y se vea reflejados en su rostro que pueda ser feliz en su tristeza que tenga la oportunidad de vivir de la mejor manera posible